El video subido a las redes sociales por Margarita Zavala sobre los problemas para usar la aplicación donde se recaban las firmas y datos de ciudadanos mexicanos registrados en el INE se queda corta al enfrentar la realidad. Varios son los casos donde los aspirantes independientes como Pedro Ferriz han denunciado que las aplicaciones realizadas por el INE no solo no ayudan, además entorpecen la recaudación de firmas y el uso de dispositivos móviles atrae a Lampa Organizada. Los robos de tabletas y celulares han estado a la orden del día. En el caso de Puebla, personalmente quise comprobar la ineficiencia de la aplicación con el aspirante Avayubad Uche, quien anda juntando firmas en el Distrito 12 de la capital poblana. Más de media hora intentó capturar los datos de mi IFE. En todas las ocasiones aparecía la leyenda Aviso, no fue posible extraer los datos de ningún lado de la credencial. Toma de nuevo la fotografía. Y así se hizo hasta por cinco veces cambiando el escenario, buscando donde hubiera más luz del día para facilitar la operación. Una vez que capturó los datos de la credencial, había que meter manualmente el número porque esos dígitos no fueron identificados por la aplicación. Al ser tantos números, el error de dedo es elevado. Por fin se completó la operación. La firma fue garabateada en la pantalla del teléfono respetando los márgenes establecidos con un texto. Y luego vino la siguiente opción. Tomar la fotografía del interesado. O sea, yo. Avayubad me tomó la foto hasta cuatro veces. Y en todas, absolutamente en todas, apareció en negro. Con lo cual, la operación de recabar firmas en su apoyo quedó nulificada. Además de eso, Avayubad dice que lleva 3.100 firmas presentadas al INE y de ellas, casi 2.000 le han sido devueltas porque no reúnen los requisitos. Hace unos días, el aspirante a candidato independiente de 26 años, con dos maestrías y ganas de cambiar al país, fue asaltado en una unidad habitacional y le robaron su iPad. Avayubad presentó un escrito a la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos y recibió a cambio tres cuartillas rechazando sus peticiones para modificar la forma de recabar las firmas. Pero la más insólita es la que se refiere al asalto y la inseguridad que se vive en Puebla. El maestro Patricio Vallados Villagómez le respondió. El aspirante realiza la solicitud basado en una suposición que sólo emite juicios de valor respecto de los problemas de seguridad que imperan a nivel nacional para solicitar que se le autorice la utilización de papel a efecto de recabar apoyo ciudadano. Sin duda, toda la estructura del Instituto Nacional Electoral está coludida. Forma parte de la complicidad que el sistema de corrupción necesita para mantener el goce del placer del poder y alejados a los ciudadanos inquietos por cambiar este país. Todo está hecho para alejar a los electores de participar con los aspirantes ciudadanos y finalmente de ausentarlos de las urnas para que nada cambie, para que todo siga igual. O por lo menos así me lo parece.